Una cruz de madera De la más corriente Eso es lo que pido cuando yo me muera Yo no quiero lujos que valgan millones Lo único que quiero es que canten canciones Que es una gran fiesta la muerte de un pobre Ya cuando mi cuerpo esté junto a la tumba Lo único que pido como despedida Que en las cuatro esquinas de mi sepultura Como agua bendita me rieguen tequila Yo no quiero llantos Yo no quiero penas No quiero tristezas Yo no quiero nada Lo único que quiero es allá en mi velorio Una serenata por la madrugada Yo no quiero llantos Yo no quiero penas Yo no quiero tristeza Yo no quiero nada Lo único que quiero es allá en mi velorio Una serenata por la madrugada Y así es como damos inicio a este especial navideño Esperando que sea de su agrado No íbamos a pasar desapercibido estas fechas Así que esperen más videos Que se viene lo bueno No íbamos a pasar desapercibido